¿Y esto? Cámaras por todo el mapa Hubiera venido antes pero duras hostias Me despertaba, no te preocupes hermano Buena elección Hola Vale Wow ¿Y esto? ¿Dónde es? Hostia que chulo ¿no? Que guapo tío Ya no tengo más Es verdad tío Vaya Pues está chulo esto ¿Y por dónde salgo yo? Ah por aquí Ah mira cuando me voy se Que chulo tío Pues no me acordaba de eso Vale Vale El equipo mío lo puedo Vale Ellos están aquí No sé si Vamos a Aquí estamos Mira Parece que la sala ha cambiado Sí Esto no puedo usar nada ¿No? Mejoras de armas Aquí Esta sí que la puedo mejorar Aceptar No puedo No puedo No puedo No puedo Vale Mejoras de atuendo No puedo Mira esta sí puedo Esta sí puedo mejorarla Vale Simplemente por mejorar todo Pero vamos Tampoco tiene sentido Es que tiene tantas cosas tío Que Eso es Dice Son unas cámaras De diferentes saltales Va descubriendo poco a poco Eso entendí Dice Ah bueno Pero no No sabía No me acordaba La verdad es que no me acordaba Tío Pero ya sabéis que os agradezco mucho Vuestra información Pero no No la de ahorita Vale Tres atuendo mejorado Gracias No puedo No puedo Este sí que puedo Ah pero Me dices que sí Ahora me dices que no Vale Vale Ya estaría Vale Y creación A ver Mirad Esto se puede Vale Están todos Crear tarea Nada Bueno Creación de trampas Uno Ah vale Esto Ajá Perfecto Vale No pero Habilidades Sí Inventario Por favor Atuendos A ver Este tío Este Este Y no le puedo Dice Díaz Dice Yo jugué el primero Este es el segundo Sí correcto El primero lo jugamos También Lo tengo subido A youtube Tengo un consulto Que yo con Vato sin futuro Y le saco una foto Corriente Pero la foto Llegó a manos De varios Y se armó Troya Joder Tío Joder Tío La foto Llegó a todo el mundo Y no era la que salía Bueno Son cosas que suelen ocurrir Hoy en día El primero Lo jugué yo También En Facebook Gaming Sí lo jugamos Está subido Creo que está en Youtube Sí está Sí está Me parece Sí sí está Sí está Pero no está en 4K Ese lo jugué He reprogramado las pantallas Mira Díaz Tú que has llegado Que todavía no has jugado Esto que tú ves aquí Esto que tú ves aquí Vale Es para Mejorar el sabotaje De las máquinas O sea Ya no sirve Solo con mejorar Con Con Conseguir el caldero No Ya además Tienes que conseguir Vale Lo que te ponen Lo que te ponen aquí Vale Tienes que matar Las máquinas Para Hay veces Que tienes que matar La máquina No puedes matarle Y ya está Hay veces que te piden Que antes de matarla Le quites El componente Que tiene Es un follón La cosa es que Logramos llegar A un acuerdo Pero terminé bloqueado Voluntariamente Y no me va Ya no me va a hablar El chico Bueno Si no lo conoces Tampoco te importará Demasiado Pues esto Es así O sea Ahora Vale Para tú quitar El colmillo De ancha Fauce O el nervio principal Tienes que Tienes que Dice Entonces Tienes que matarla Depende Para quitar Un componente U otro Si por ejemplo Quieres conseguir El sabotaje De ancha Fauce Este Te tienes que ir aquí Tienes que irte aquí En el cuaderno Y Buscar Por ejemplo Por ejemplo El ancha Fauce Que sería este ¿Veis? Y ahora te dice Mira Te dice El El botín Si Mira Nosotros necesitamos Ves Los diferentes componentes Desprendibles Si lo lees Te pone El componente Se puede extraer Con daño Por extracción Y se destruye Cuando muere El componente Se destruirá Si no se extrae Si tú matas a la máquina Sin extraerlo Lo pierdes ¿Vale? Esos colmillitos Que hay ahí ¿Vale? Esos que son los colmillos Que tuve aquí Justamente aquí Dice que los tienes que extraer Sin matar al bicho Ojo Dice Tenía razón Nada más Me la quité de encima Me sentí Claro Ese es que Tienes que Tienes que cortar Tienes que cortar Por completo Caballero Con flechas de extracción Las flechas de extracción Son ¿Ves el Donde pone Desprendibles? Mira Te enseño Lo que son Las flechas de extracción Mira Fíjate Mira Las flechas de extracción Son Estas de aquí Esa ¿Ves esa de ahí? Pues eso es una flecha de extracción Con esa flecha Pero fueran más que las normales No Que extraen la pieza Sin matarla Lo que hace Es que La desprende La extrae Estas flechas Lo que hace Es que las extraen Dice Joder Aún vivo El bicho Aún vivo Aún vivo Es que Este juego Tiene muchas cosas Que yo no sé Si las podré hacer todas Pero este juego Tiene un montón De historias Que Supongo que las haré Tras cámaras Hay cosas que haré Tras cámaras Porque Este juego Me está durando un montón Porque es que no puedo Jugarlo No puedo Emitir Todos los días ¿Sabes? Ahí está Entonces Ese es mi problema Que no puedo emitir a diario Eh Hay Espérate Hay una cosa Vale Vale Es que hay una cosa Hay una cosa Que quiero ver también Y es que Esto de aquí Salud de poción pequeña Y tal No sé si Poción de disparo cargado Es que no sé Si habrá Manera De rellenar eso Tío No lo sé La verdad ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Al hijo de suministros Mirad Coger Sí Coger Vale Ya está Ya está Ya está Eh ¿Por aquí qué hay? Parece que alguien Ha reclamado este espacio Veo que has encontrado La habitación de Barlizo Ah vale ¿Y qué hacemos aquí? Ellos querían unas dependencias privadas Comprendo Setup Aquí vamos a un directo Chavales ¿Qué os parece? Mira que set up Oh Eh Monitor Vale ¿Y qué hacemos aquí? Esta habitación No puedo creerlo ¿Y esto? Vale Esto es lo que hemos visto antes Vale Vale Yo creo que ya Eh Podríamos salir Porque es que Esta habitación ¿Qué es? Oh No Este juego es un juegazo Dice Se podrían decir Las flechas esas tienen agarre Y el agarre sacan las piezas de la fuerza Sí Hace una especie de conmoción Hace como una explosión Que no es una explosión Si no es como Es más bien Es como que Hacen una explosión sin matar Simplemente que desprende la pieza Es lo que hace Ahora la vamos a probar Si pillamos una máquina Vaya a ver lo que hace Esas flechas se utilizan mucho Yo las uso mucho Para quitarle las armas a los bichos Las máquinas Para desprender las armas Lo que hace es En vez de romperlas Tiras esas flechas Y las Se las sacas al animal Y podemos usarla nosotros Vale Bueno venga Vámonos Entonces que Nos vamos ya Pues sí Hay máquinas nuevas Sí 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 Hay muchas máquinas nuevas Hay muchas máquinas nuevas En Fíjate Tres curtidos guerreros Forjando su camino Más que en el primer juego Hay muchas más La cosa promete Oh el colacao Chaval Me he tomado un colacadito No sé si se ve Dada ahí O el soy un chocolatito Viene ahí La señal de auxilio Tenía que venir De una montaña Escarpada Con la caucha Vale Es colacadito El squeak ¿Qué te parece? Guau Maravilloso Es maravilloso Hostia ¿Y esa quién es? ¿Quién es esa? No quiero esa mierda Tío ¿Qué es eso? ¿Pero qué es? ¿Qué cojones es eso? Por el colacao Es maravilloso Compañero Quítale el arma Esa Vale Vale Se ve que hay más zenith Aparte de los que conocemos ¿Esto qué es? Y has luchado con uno de ellos Y casi no lo cuento Verbena Hace un frío Que pela Perdona ¿Dónde examinar cadáver? No sé qué hicieron los rebeldes Pero se cargaron su escudo ¿Qué hacía ella aquí? Puedo acceder a su último archivo Pero usaré el foco Para escanear también El campo de batalla Ajá ¿Y qué hay del juguetito Que manejaba la zenith? Claro Parecía que podía manipularlo A su antojo Pero ha desaparecido Bueno tú a lo tuyo Yo te espero Dice Mi abuela decía Que me sanaba las heridas El colacao es maravilloso Queridos míos Y esto El colacao es maravilloso ¿Estás contento por el arma? Si la puedo coger Sí hermano Si la puedo coger Sí Ah mira Esto aquí hay algo Examinar espectro Este espectro tenía la orden De ayudar en el rescate Del activo A saber ¿Qué será eso? A ver Aquí está el suministro Cógelo todo Aloy Por el amor de dos ¿Y esto? Una cueva Aquí hay una cueva Tío Aquí hay una cueva Guau No me Hablar con Bart Sí pero no me atrevo A tirar por él todavía Eh Investigar campo de batalla Nada A ver Dice Te quiero ver luchando Dice Sí No he llegado antes Cuando estaba peleando Con el Es que estamos No sé Eh Antes me he dado de hostias Con Con un bicho Que te caga Hemos matado Una serpiente De esas enormes Es que no No sé Forge Es que no sé Lo que está buscando Tío No sé No sé Lo que estoy buscando Hermano A ver A ver Eh Investiga El campo de batalla Demoledor Mirad 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 Escucha Edíaz Mira ¿Ves esa pieza de ahí? Mira Vale Ya se la hemos quitado Mira Y mirad lo que conseguimos Al loro con esto Cañón demoledor ¿Lo ves? Mira ¿Ves? Le quitan Le quitan El arma Se la quitan ¿Ves? Con la flecha esa ¿Ves? Lo voy a gastar Porque no sirve de nada ¿Ves? Le quitan Le extraes La Que de esa está En el uno también Yo la he usado Un montón Es que no No sé Qué hacer aquí Vale Vamos Vamos a Aprender No hay otra Tío Lamento mucho Tener que Aburriros Con esta movida Pero es que Y esto Hay que cogerlo Vale Vamos a Investigar El campo De batalla A ver Es que es lo que nos hemos Mirado Tío Arriba No hay nada Vale ¿Será La cueva esta Tío? Vamos a hablar Con este hombre No veo nada Tío En el Aquí No se ve Con la niebla Eso se cuesta Mucho A ver Vale Mirad ¿Esto qué es? Lanzadado De acechador ¿Qué te parece? Hostia Ojo Hostia Hostia A ver Vamos a hablar Con este hombre Voy a echar un vistazo Vale Hay que seguir buscando Lo que sea Tío Es que no sé Lo que hay que No hay nada No hay nada A ver Vamos a mirar Un poco más Por Qué guay Tío Se ve Por la ¿Qué es lo que has visto? Tío Hay algo por aquí Esta no la puedo investigar Tío Es que no sé Dónde mirar ya Tío Investiga el campo de batalla No sé yo Qué más Qué más Ah Mira Aquí Aquí arriba Hay algo Tío Vamos Vale A ver Qué pasa Mirad Esto qué es Examinar El arma Aún quema He de averiguar Cómo funcionaba A ver Pero me pondré con ella Cuando se haya enfriado Vale Tenemos otra pista aquí Vale Hay que mirar cada vez Y ahí hay más Un oseram con un foco Parece que estaba enviando Información sobre el arma A otra parte La historia es interesante Por arriba a lo mejor Sí, sí Pues al final Al final Aquí hay otra pista Parece que los rebeldes Llevaban bastante acampados ¿Estarían vigilando la zona? Vale Yo creo que ya está Muy bien Sí Ya me hago una idea De lo que ha pasado Será mejor Que vuelva con Eren Vale Vamos con Eren Perfecto Me pica la puta nariz Tío De la puta alergia Chaval Vale Eren Eren ha descubierto América Hace frío Encontré un campamento Arriba Exactamente Sí, así es Sí, tiene un rollo Muy, muy guapo Está muy bien pensado Esperaban a que apareciera La Zenith Mezclada Para poder probar Esa arma Las tribus Con Una historia Super futurista Es totalmente Se hace invulnerables Pero esa arma Lo penetró El Oseram Que la manejaba Transmitía A otra parte Debía de ser Un prototipo Conozco manitas Que lo hacen Una especie De prueba Antes de pasar A la versión Sí, mañana Trabajo de noche Será que aún Mañana lunes Entro a las 7 de la tarde De 7 de la tarde A 7 de la mañana Y el otro Y martes y miércoles De 2 de la mañana A 3 y media de la tarde No será La subfunción Que según tú Había por aquí Y el día 13 horas y media Vale, vamos allá Mañana lunes Yo entro por la tarde A las 7 Y salgo a las 7 de la mañana Sí, y luego El martes El martes noche No, el miércoles ya Entro El martes noche Entro a las 2 de la mañana Que ya es miércoles Y claro No me he ido O sea Hoy me interesa Acostarme tarde Yo mañana necesito dormir Por la mañana Porque tengo toda la noche Y ahora El miércoles y el jueves Estoy de 2 de la mañana A 3 y media de la tarde El jueves A las 3 y media Yo llegaré aquí Me echaré un rato a dormir Y luego abriremos directo Porque el jueves Luego el viernes No trabajo Justo lo que necesitaba Vamos a gastarla Que me da mucho Vamos a gastarla Me da mucho Mucha rabia Dejar el arma aquí Sin gastarla Vale Vale Vamos a hacer Todas las armas Vale Vale Vamos a fabricar Todas Bien Arco preciso Quebrantador Este Y este Vale Con razón Si es que No me Vamos a echar Un ratito más Y luego ya me iré A dormir Mañana tengo yo Que despertarme Verá tú No puedo tampoco Necesito despertar Me tengo que despertar Teóricamente Hay que hacer De comer a los peques Y si yo me quedo hasta que te vayas Yo te lo agradezco Edías Hermana Vamos a echar un ratito más No sé Medio ahorita Un ratito más Un ratito más De no sé De estar aquí Un ratito con vosotros De estar aquí Un ratito entre colegas Y sabes De eso se trata La nieve está cubriendo el suelo Se trata Esto del streaming Es una cosa que Que Realmente De lo que se trata De lo que se trata Es de interactuar con la gente De estar como si fuéramos Un grupo de colegas Pues irían Trasilitía En vez de estar en la calle Como yo estaba antes Cuando era joven Pues estamos aquí ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro Tengo cuatro hijos Tengo Si pues ahora No, 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 no Tranquilo Edías No, no, no Si yo quisiera jugar Hombre Señor Andrés Andrés 3E Nuevo hechicero Bienvenido hermano Bienvenido a la comunidad Bro Tengo Tengo dos Tengo tres niños Y una niña Tengo un hijo Con 23 años Otra con 18 Una chica con 18 Neo Que tiene 8 años Cumple 9 este año Y Nazan Que cumple 6 añitos Nazan cumple 6 añitos El El día 16 de abril Dos días Dos días Después de mi cumpleaños Si no los conocéis Porque no quieren salir Los mayores no quieren salir Dice que no quieren Le da vergüenza A Maverick Y a Paula Dice que le da vergüenza Vale Bueno Paula Paula no vive conmigo Paula vive con su madre Pero vamos Ella Ella está aquí Paula Paula Por ahí tengo yo Un vídeo grabado Un centro de datos Quizás pueda acceder A los sistemas De la instalación Desde esa consola Sí, sí Gracias A los que estáis siguiendo El canal desde hoy Muchas gracias Y esto que es chaval Me imagino Me imagino Pero ha de tener Una familia Muy linda Pues sí Yo creo que sí No sé si tendré Una foto No sé si tendré Una foto aquí De cuando me casé Dice contigo Entretenido Muchas gracias No sé si tendré Una foto aquí No tengo ni idea Si tendré Una foto De En el En el Las tengo En el teléfono En el ordenador No tengo foto aquí A ver si os Es que no sé Si tendré A ver en el Whatsapp No sé si tendré Y os enseño Una foto si queréis Pero no estoy seguro Creo que sí Que puedo Sí que puedo enseñar Una foto De la family Si queréis verla Yo os la enseño Me voy a bajar Me voy a bajar Me voy a bajar Una y os la enseño Una y os la enseño A ver Un segundo Un segundo Que voy a Enlace de documento Aquí hay fotos Sí Voy a buscar una Y os la voy a enseñar A mí no me importa Y veía Y veía Y veía la family Si tenéis interés Por mí No hay problema Lo que pasa Que tengo que dar Con ella Acabo de una foto Tengo que dar Con ella Si no Un momentito Que está cargando Un segundo A ver Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo No sabía que estaba eso ahí Un segundo Un segundo Es que estoy buscando La foto De cuando me casé Que estamos todos Pero como tengo Tantísimo archivo Aquí Pues Imaginaros Hay un millón De archivos Aquí Pero un millón De archivos No sabéis Lo que tengo aquí Formado Ya estamos cerca Entonces Tardo de encargar Los archivos Dice ¿Cómo ves tú el amor? Dice Dice Que los clics Que subes A la azul He llegado A ver fotos Que tienes En tu casa Sí Sí Claro Lo que pasa Es que Claro Por aquí No habéis visto No Pero yo En cuanto encuentre La foto Os la pongo Lo que pasa Que hay un millonazo De Hay un montón De Abril del 19 Hay un montón Yo tengo aquí Un montón De fotos Es complicado Es que Para buscarlo Ya te digo Es que Esto Eso Pues Un segundo Un segundo Yo la pongo Un momentillo Tengo aquí Fotos con el Lito También La que vamos a liar El lunes Vais a flipar A pecharle Que nos vamos a dar A ver No está La foto Aquí El amor Que como lo veo Yo Yo flipo El amor A mi me gusta Lo que pasa Es que Claro Que puede ser Puede ser Pues eso Contraproducente Puede ser Hostia Mirad que foto Tengo aquí Tíos Mirad que foto De como sale El camión Por ahí Chaval Que bárbaro Que bárbaro Esta os la había enseñado Un día De esto Vale Ahora mismo Para no entendernos mucho Estoy buscando Solamente La La ajuste necesaria Gordor Wolf A ver Si la encuentro Que no lo sé No sé Si esa foto Si no Me voy a llegar Por una foto Normal y corriente Y os la enseño Tío El listo Yo haciendo El gil No encuentro Ninguna A ver No encuentro Donde están Las puñitas Las fotos Tío Un momentillo Chicos De verdad Si queréis verlo Tenéis que esperar A que las busque A ver Aquí Vale Aquí tengo yo Por ejemplo Esta A ver si la descarga No No parece que se vea A ver Aquí No se ve Se puede No me deja Descargarla Porque Las tengo aquí Pero no me deja No sé por qué No No me deja Descargarla No creo yo Que Vale Me queda solamente Un segundo A ver Un minuto Vale Pues No sé yo Si voy a tener que A ver Un segundo Estoy buscándola No voy con ella Aquí tengo otra Es que no están Es que no están Porque no están Creo que las moví De carpeta Y me salen Si Me salen Hostia Pues la única Bueno Entonces ya Lo que me queda Pero si por quererte Me muero Para que Mierda Quiero No sé Y se va Está bueno El amor Es lo más Yo quiero verlo Pues dame un segundo Que voy ¿Dónde está Mi aplicación Del teléfono? Qué raro No está aquí Vale Vamos a intentar Una cosa Conexión a Windows Y dónde está Y mi teléfono Es que tenía Una aplicación Aquí Que no No está Ahora Voy a tener que dejarlo Para otro día Porque aquí Me falta Una aplicación En la barra De tarea Vamos a tener que dejarlo ¿Verdad? 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 Madre mía, ¿y dónde está eso? Compañero de mi teléfono. No sé, no sé por qué. Compañero de mi teléfono. Pues no sé qué ha pasado con la... Tengo yo una aplicación aquí. Que me abre el móvil y demás. Y no está. Ha desaparecido, pero como... No sé. Sí, sí. Es que no sé qué ha pasado. No tengo ni idea de qué ha pasado con... No sé. Bueno. Vale, ya está. Venga, continuamos. Sí, sí. Porque no... Otro día. Otro día. Me lo enseño por aquí. Pero vamos, que no sé qué ha pasado con el... Con compañeros. No sé qué ha pasado con eso, tío. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Tengo... Aquí lo tengo. En galería están. Aquí, si os puedo... Aquí tengo yo toda la foto. Vaya no... Y aparte, yo he puesto fotos... He puesto un montón de fotos. Aquí tengo yo un millón de fotos. Madre mía, lo que tengo yo aquí. Hay veces que tenemos fotos... Me metí aquí en el móvil... De las que no están los escritos. Impresionante. Qué barbaridad, tío. Bueno. Por aquí tiene que estar. Si es que las tengo aquí, pero claro. Adivina, ¿sabes? Madre mía. Mira. Por aquí no sé si la vaya bien. La verdad. Madre de Dios. Aquí tengo mi primo de... Mira, aquí tengo mi primo de Barcelona, precisamente. Bueno, es complicado. Ya la buscaré en otro momento. Ya está. Venga. Tampoco vamos a estar... Si no... Otro día vemos. Sí que... Si no... Mira, ya se ha ido la gente. Se ha ido cansada. Venga, vamos. Otro día la buscaré. Ya está ahí. Lo del compañero en mi teléfono. No sé qué ha pasado. Así que... A explorar otras ruinas de Paracenet. ¿Esto qué es? Por lo menos aquí no hay enormes máquinas asesinas. O nada que puedas reventar. Hemos pillado ahora mismo una cosa del juego que es prácticamente exploración. O sea que... Lamento mucho que no haya máquinas... ¿Y esto puedo entrar por aquí? No. No. Y ahí hay un rollo, ¿eh? Y no puedo entrar por ahí. Vale. Entonces tiene que ser por aquí. Correcto. Todas estas cosas... ¿Pero qué hacían aquí? Conociendo a Parcenet. Descubrir cosas increíbles. Perfecto. Estamos... En su propio beneficio. Sí. Así es. Eso les pega. Por aquí se puede salir. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿En Instagram? Ahora me acabo de acordar que en Instagram tengo foto. En Instagram tengo foto. Luego si queréis cuando acabemos... Antes de acabar el directo, no. Cuando... Dice eso con el Nito. Con el Nito. Mira. Si quieres ahora... Antes de acabar el directo te voy a pegar un enlace y te vas a ver un vídeo para que tú veas qué es lo que hacemos. ¿Vale? Para que vayas calentando motores para el lunes. Te pego un enlace antes de... Vale. Que eso sí que lo tengo a mano. El... El... Lo del Nito. Esto. Esto lo pego yo aquí rápido. Mira. Esto lo pego yo ahora mismo. Lo tengo aquí a mano. Aquí está. Aquí. Esto te lo pego yo aquí ahora mismo. Rápido a mi canal. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Chicos. Este no está en... A ver. Ya ves. Lo tienes en el... A ver. Si no me equivoco. Eso te va a llevar directamente a un vídeo... De los muchos que hay en el canal. En el canal mío. Te voy a mandar otro enlace. Para que tú veas... Listas de reproducción. Aquí. Mira. Te voy a mandar mejor esta que... Esta es mejor todavía. A ver. Pauñetazo brujo cornito. Mira aquí. Esto. Esto... Es la caña de España. Esto ya es... Toma. Ese. Ahí tienes unos cuantos. Y hay más todavía. Hay más. Ahí te puedes hartar de reír ahora cuando... Para que vea que es lo que hacemos. Bueno. Vamos a continuar. Vale. Esto que hemos cogido por aquí... Por aquí no se puede salir. Busca el activo de las instalaciones. Tenemos que buscar una movida aquí. Vale, vale, vale. Comprendo. Vale, nada. Esto no es nada. Vale. Hay que buscar una... Vale, vale. Esto es por aquí seguro. Así es. Mira. Cámaras ectogénicas. Como las que vi en una instalación cuna de Sirodon. Sirodon. No te dije que no nací, sino que me crearon. Pues fue en una de estas. Vale. A ella... A ella la crearon. Sí, sí. Es verdad. Sí. Pero, ¿y qué hago? ¿Me tiro por ahí? Pues tiene toda la pinta, eh. Sí. Tiene toda la pinta. Pero por ahí ya se puede pasar. Ah, se me he trozado. Cada vez que viene mi colega aquí nos partimos el culo. Se trata de eso, tío. Este sitio es enorme. Será una especie de almacén. Si lo está, la Zenith no logrará encontrarlo. Vale, vamos a buscar por aquí el activo. Echemos un vistazo. Yo siempre le he dicho que mi contenido con Nito es mejor que el mío. Esto... Una consola de acceso a las unidades de almacenamiento. De vez en cuando, pero él trabaja, yo también. ¿Nos dirás que el activo está en una de ellas? Aquí ya va a haber... Vamos a averiguar. ¿Quién quería ver... Ah, Edía, ¿no? ¿Tú querías ver que nos partieramos la cara? Pues... Parecen cámaras ectogénicas. Ahora van a salir máquinas seguras. Tiene que haber cientos de ellas. ¿Para qué querían tantas? Los 136 contos. Isirodon cambió algunas por una copia de la base de datos de Apolo. Que introduzca el código. Es que a estas les sobraban. Puede. Bueno, hemos llegado hasta aquí vivos, querido amigo. Alguna, alguna... Vale, ¿qué coño de código es esto? No... Vale, habrá que buscar el código, supongo. Claro, está claro. Vale, vamos a buscar el código. Tiene que estar aquí. El código... El código tiene que estar por aquí. ¿Dónde? Pues a ver... Ah, amigo, amigo. ¿Y esto qué coño es? A ver, ¿qué es esto? Vale, no puedo. ¿Esto qué es? Vale, hay que buscar el código. Si no, nos vamos a comer un mojón. A ver. ¿Adivina tú? Ah, mira. ¿Y esto? A ver. A ver. Investiguemos, pues. Es que no tengo el código de eso, tío. ¿Dónde coño está el código aquí? Mirad. ¿Esto qué es? A ver. No puedo activar nada de eso, tío. Músculo de máquina. Me parece muy bien. Y el código tiene que estar aquí, tío. ¿Y otro? A ver. Hay una puerta aquí. A ver. ¿Y esto? Un casio. Mirad. Otra puerta.